Mi querida gente de Peinando la Noticia, una vez más tu amigo y servidor, el Super SME del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias a todos ustedes por validarnos, por entrar a lo que nosotros comentamos, lo que informamos. Yo les pido, como siempre, dedos arriba, les pido comentarios buenos o malos, de los malos me río, los buenos los aplaudo. Igual que mi amigo Leo Díaz Cortés, suscripciones, no se olviden de recomendar el canal para que vayamos creciendo y todos los del SME se enteren de lo nuevo, de lo que acontece. Leo Díaz Cortés, ¿cómo estás, hermano? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes con ustedes? ¿Cómo se encuentran maravillosa? Señores, muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes con ustedes. Gracias, señores, gracias por esta invitación. Pues aquí estamos, Super SME, buen día. ¿Con quién estamos, Leo? Compañeros vitalicios, muy buenos días. Buenos días. Renta vitalicia, se da una vez más cita con nosotros, Leo, para poder contar cómo va toda esta situación del INDEF, de renta vitalicia, si alcanzan o no alcanzan los logros de nuestro ex líder y secretario general, Rosendo Flores, hoy líder validado por la base. Rosendo, un saludo. Jorge Tapia, un saludo. Y a todos los que están ahí con Rosendo, un saludo para todos ustedes. Y bien, Leo, entramos en contexto y vámonos. Le doy la bienvenida a mis compañeros, ellos mismos se presentan. Y empezamos con el compañero que preside la mesa directiva de Renta Vitalicia. Buenos días, compañeros. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Bolaños Alemán, soy de Renta Vitalicia. Mi número de trabajadores 057494 y estuve en Consumidores Contratos. Bienvenido, querido Lalo. Sí, muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Su compañero, Pedro Velázquez Ramírez, número credencial 78281, Nutra 58063, del Escalafón de Operación Redistribución Sección Quejas. Gracias, gracias Sergio, gracias Super Esme por esta invitación. También a mi compañero Leo por hacernos este espacio para poder comunicarnos con nuestros compañeros de Renta Vitalicia. Al contrario, gracias Pedro. Muy buenos días. Mi nombre es Martín Cortés Carcaño, 57239. Yo vengo del Departamento de la Subgerencia Comercial de Agencias Foráneas. Muchas gracias, mi querido Martín. Vámonos por este lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí es su compañero Jesús Amado Pérez Ortiz para servirle. Yo soy del Departamento de Laboratorio. Y bueno, me quedé con 26 años de servicio en aquel tiempo del 2009. Y primeramente que nada, también pues le quiero dar las gracias aquí al Super Esme por hacernos esta entrevista, a Leo Díaz. Y desde luego también le quiero dar las gracias a Rosendo por este gran logro conseguido y por habernos incluido en el esquema de compensación de justicia social. Así es que muy amables, gracias. Y aquí les paso a mi compañero Alfonso. Muchas gracias, bienvenido Alfonso. Muy buenos días compañeros, un saludo para todos, en especial para Rosendo. Yo soy Alfonso Tomás Ortiz Sánchez, ahí de 72 a 615, yo del Departamento de Cables Subterráneos. Pues estoy muy contento, no me cabe la alegría que tengo de esto que nos ha pasado, de la compensación. Y gracias a un gran líder y una gran persona, en primer lugar al presidente y en segundo al compañero Rosendo. Gracias por esta invitación. No olvidemos a Jesús Ramírez Cuevas, por supuesto. Y al compañero Jesús Ramírez Cuevas. Gracias Super Esme y gracias Leo por esta oportunidad de expresarnos ante los compañeros. Gracias, al contrario Alfonso. Pablo. Sí, buenos días compañeros. Yo soy Pablo Gudiño Molina, servidor, asignado como prensa en la mesa directiva. Mi número de trabajador es 072-874 y mi número del sindicato es 091-285. Reitero, la unidad es la clave para conseguir nuestras metas. Felicitémonos porque el evento de Necaxa estuvo a todo dar. Adelante. Bien, pues adelante Leo Díaz. ¿Cómo ves los compañeros de Renta Vitalicia? Aquí presente con nosotros. Y vamos a preguntarles varias cosas que la gente nos ha estado preguntando. Dudas que existen también porque hay gente malandrina que les echan la culpa a los de Renta Vitalicia porque todo esto se fue rezagando. Poco a poco vamos desatorando todo, Rosendo, Necaxa, gracias, Tetepango, gracias por la hospitalidad allá en Hidalgo y allá en la cuna de la industria eléctrica. Bien, mi querido Eduardo Bolaños, alemán. Servidor. Gracias, mi querido Eduardo. Hoy nos dimos cita una vez más para poder platicar. ¿Qué está sucediendo con Renta Vitalicia? ¿Están al margen de las compensaciones por justicia social? ¿Ya se resolvió? ¿Qué sucede? Nos dijo el camarada Rosendo que ustedes también entran como los compañeros que metieron alguna inconformidad. Háblame de esto. Sí, cómo no. En primer lugar, nuevamente agradecerles, Super Smeleo, el espacio que nos brindan. Me parece que es la tercera ocasión que nos entrevistan, ¿verdad? Gracias. Y sí, efectivamente, nosotros somos integrantes de la mesa directiva de Renta Vitalicia, del grupo político de Renta Vitalicia. Yo quiero aprovechar que nos abren los micrófonos para explicar más o menos qué es la Renta Vitalicia, cómo surge la Renta Vitalicia. Correcto. La Renta Vitalicia surge a partir de que se firme el Acuerdo Marco, ¿no? En el 2014, pero ese acuerdo Marco surge o es producto de la traición, de la traición y del engaño a la lucha de la resistencia. Esas rentas vitalicias se las imponen, desde mi punto de vista, se las imponen a Martín Esparza, producto de una negociación a espaldas de los trabajadores, ¿no? Unas rentas vitalicias desventajosas, sin ningún beneficio, más que dos quincenas nada más. Y a la muerte de cada compañero, que lamentablemente han fallecido alrededor de 60, 70 compañeros del 2014 a la fecha, a sus deudos nada más les dan dos quincenas, nada más. Nosotros hemos investigado en qué modalidad contrataron las rentas vitalicias cuando se firmó el Acuerdo Marco, porque hay tres tipos de modalidades. Dos de ellas, dos de ellas, tenemos la facultad de poder renunciar a la renta vitalicia y que nos regresen una cierta cantidad, un porcentaje de la prima. Para esto, nosotros aportamos de nuestra liquidación, cada uno de nosotros, 978 compañeros que conformamos el esquema de renta vitalicia en el 2014, no fuimos 996, hay que aclararlo porque siempre se nos manejó, que éramos 996, eso fue una mentira, fuimos 978 compañeros y cada uno de nosotros aportamos el 80% de nuestra liquidación, el 80%, o sea, nada más un 20% se nos dio en un cheque muy pequeño, y el 80% se fue depositado a Agoracemex en mayo del 2014, cuando firmamos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Esto es para fondear? ¿Se supone que era para fondear este recurso? Ese fue para fondear el recurso, de todos los compañeros aportamos alrededor de 900 millones de pesos, el gobierno hizo una aportación de más de 3 mil millones de pesos, ahorita hay una cantidad fuerte que suman más de 4 mil millones de pesos, que administra Agoracemex para pagar nuestras quincenas. Se nos dijo en mayo del 2013, un año antes de que firmáramos las rentas vitalicias, yo recuerdo en un mítin afuera de la Secretaría de Gobernación, a la salida de la Comisión Negociadora de nuestro sindicato, encabezada por Martín Esparza, Montesioca y Eduardo Bobadilla, que se habían logrado más de 3 mil jubilaciones para la resistencia, con todos los beneficios de la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo. Pero después de un año, cuando firmamos las rentas vitalicias, pues no tuvimos ningún beneficio, no fueron 3 mil compañeros que alcanzamos ese beneficio, solamente 900, 78 y 600 compañeros que se quedaron, les llamaron los adherentes, que nunca los incluyeron en las rentas vitalicias, más de 600 compañeros. Esos adherentes, no entiendo bien el término, se supone que se iban a adherir. Se iban a adherir porque tuvieron algún problema, no sé si de pensiones alimenticias, algún problema tuvieron, algún problema, no alcanzaron a adherirlos y finalmente nunca, nunca se logró. Les dieron cuello. Siempre. Entonces, estas rentas vitalicias nacen, vuelvo a repetir, como producto de una negociación a espaldas de los trabajadores, una negociación que yo la traduzco en una traición y engaño, porque no hubo ningún beneficio en las rentas vitalicias. Se contrató. Cuando hemos investigado, hay un proceso que nosotros tenemos pendiente por concluir, para ver en qué modalidad se contrataron las rentas vitalicias, porque vuelvo a repetir, hay tres tipos. Dos de ellas, perdón. Dos de ellas tenemos la facultad de renunciar, que nos regrese en un porcentaje, de lo que aportamos y al fallecimiento de cada asegurado, a nuestros deudos, se les da el 100% de lo que aportamos. Y la otra, una nada más, una de tres, no podemos renunciar y no nos regresa nada. Pero por motivos de seguridad, yo no voy a decir el nombre del funcionario de Agroacemex, que nos lo dijo, que nosotros estamos en la modalidad mixta. ¿En la que es una? Sí, es una. En la modalidad mixta, que quiere decir que al fallecimiento de cada compañero, nuestros deudos tienen la oportunidad de que Agroacemex les regrese el 100% de lo invertido. Han fallecido alrededor de 60, 70 compañeros y nada más dos quincenas les han dado. Nada más dos quincenas. O sea, ese dinero que se prometió dentro de esta modalidad no ha sido cumplida. No ha sido cumplido. No se ha cumplido. Aportamos el 80%. Se nos dijo que nos iban a regresar un 50% de la compensación por antigüedad. Se nos dijo que nos iban a pagar aguinaldos. Se nos dijo que íbamos a tener la prestación de energía eléctrica. Se nos dijo que íbamos a tener el servicio médico a través del IMSS y no tuvimos jamás nada. Nosotros del 2014 al 2015 nos conformamos en un grupo político de renta vitalicia precisamente por el incumplimiento de que la Comisión Negociadora nos dijo que nos lo iban a dar. Nos prometió que nos iban a dar esos pendientes. Nos reagrupamos como grupo político. Yo recuerdo que tuvimos reuniones en la sala de plenos de la Secretaría General en Insurgentes 98 con la Comisión Negociadora para exigirle a Martín Esparza que presionara al gobierno de Peña Nieto para que nos cumpliera con los puntos pendientes. De tanto presionar a Esparza lo orillamos a que nos dijera la verdad. Estos pendientes, el 50%, el pago del aguinaldo, la prestación de la energía eléctrica y el seguro social a través del IMSS nunca, nunca, nunca se establecieron como compromiso en un documento. Nunca se estableció por escrito. Fue un acuerdo casi de verbal, de compadrasgo, que nos lo dijo Esparza en una ocasión. No hay ningún compromiso por escrito para que se les pague. Nosotros en aquel tiempo ya nos dábamos cuenta que habían fallecido, venían falleciendo ya muchos compañeros y le decíamos a Esparza, bueno, es que urge que le paguen el 50%, nos paguen el 50% al menos para que haya un, exista un sepelio digno para los compañeros que han fallecido. Y ahí fue la frase famosa de Esparza que dijo, no porque les paguen se van a dejar o van a dejar de morir. Dejar de morir. Entonces eso nos indignó. Hemos venido presionando desde esos años, nos reagrupamos, fuimos, convocamos a diferentes movilizaciones, nosotros obligamos prácticamente a Martín Esparza en el último plantón en gobernación, donde se levantó sin ninguna explicación, por supuestamente ya se había logrado, no sabemos qué se logró hasta la fecha, hasta que queda electo nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Luego, luego, en julio, Superesme, en julio, cuando después del 4 de julio que fue el resultado, recuerdo, fuimos todavía a la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ahí en la colonia Roma, entregarle en sus manos un escrito donde contemplara la posibilidad de que las rentas vitalicias se transformaran en jubilaciones. Lo que se prometió. Lo que se prometió, que no se cumplió. Que no se cumplió. Que no se cumplió. Le dejamos el documento, fuimos a diferentes secretarías de Estado entregar el mismo documento donde nos recibieron, tuvimos mesas de pláticas con funcionarios de las diferentes secretarías, y toda esa movilización de parte de renta vitalicia nos costó a muchos compañeros que por parte de Esparza nos sancionaran. Nos sancionaran, nos quitaron nuestros derechos sindicales y creo que y creo que nos expulsaron, ¿no? Bueno. Qué bueno que no les pudieron quitar el recurso porque Martín Esparza con tanta traición, traición, tras traición pudo haberles quitado el recurso. Así es. Que finalmente cuando nos dimos cuenta que nuestro compañero Rosendo Flores y Jorge Tapia estaban convocando, estaban aglutinando ya a los compañeros para la posibilidad de poder alcanzar las jubilaciones. Fue cuando contactamos, me acuerdo bien, en el 2018 al compañero Rosendo Flores y aquí mismo, en ese mismo lugar, lo citamos, lo citamos, platicamos con él y le pedimos que contemplara también la posibilidad que en esa negociación que iban a tener a nivel de la presidencia con el gobierno federal encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos contemplara en la posibilidad de jubilarnos a los de renta vitalicia. Claro. Fue ahí donde empezamos prácticamente a trabajar en forma conjunta con el compañero Rosendo Flores y Jorge Tapia hasta llegar a lo que estamos hoy, ¿no? Para renta vitalicia. Y es muy importante mencionarlo. Costó mucho trabajo por una parte, por una parte del gobierno federal que a renta vitalicia la consideraran en el beneficio de las compensaciones vitalicias. Porque una parte se resistía con el argumento de que a nosotros el gobierno de Peña Nieto ya nos había dado algo, que eran las rentas vitalicias. Y a nosotros nos consta que la labor titánica del compañero Rosendo y Jorge Tapia para convencer a esta parte del gobierno para que renta vitalicia la consideraran fue grande y les costó mucho trabajo. Les costó mucho trabajo. Y hoy, hoy estamos ya muy cerca, muy cerca, yo diría, la próxima semana empezaríamos ya o arrancaríamos ya con las firmas de los convenios individuales para que renta vitalicia desaparezca. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que si nos cambiamos que lo vamos a hacer ya más del 80% de los que conformamos el esquema de renta vitalicia hemos entregado documentación en el INDEP para el cambio a la compensación vitalicia. Existe la posibilidad de que lo que administra Agroacemex en cuestión del dinero se traslade para el pago de las propias jubilaciones. Así nosotros le llamamos jubilaciones porque tienen todos los beneficios o todo el beneficio que contempla la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo. Excepto un punto, por ahí tengo entendido que un punto que no pudo entrar a lo de compensación por justicia social que lo renta o algo así. Me parece que es la renta pero contemplada en los aumentos anuales. Me parece que es eso. Pero si la renta está contemplada o si forma parte para el cálculo de la compensación vitalicia. Forma parte. Tú me hablas de un 80% de compañeros de renta vitalicia que están por supuesto de este lado con Rosario. Así es. ¿Qué pasa con el otro 20%? ¿Qué está sucediendo? Nos enteramos que aproximadamente de 182 a 185 compañeros de renta vitalicia se metieron a la demanda del amparo. Un amparo. Un amparo para en algo muy perverso por parte de Esparza también hay que mencionarlo. Ellos quieren los dos beneficios la renta vitalicia y la compensación vitalicia pero hay que aclararlo la mayoría la mayoría de renta vitalicia solamente queremos un beneficio porque estamos conscientes que no se pueden los dos beneficios por supuesto es imposible no se pueden los dos beneficios el amparo de ellos es quiero renta vitalicia pero también me quiero beneficiar con el esquema de compensación por justicia social así es me parece muy sucio muy sucio me parece un esquino y por supuesto ahí está metida la garra de Martín Esparza que como siempre donde mete las garras todo lo vuelve negro y perverso son ciento ochenta y tantos compañeros que lamentablemente todavía creen en Esparza todavía uno puede entender que los llamados VIP de renta vitalicia tienen un compromiso moral con Martín Esparza ¿Cuántos son ellos los de VIP? Aprox eran catorce falleció un compañero quedan trece y hay compañeros que si tienen rentas vitalicias altas pero ¿por qué? porque son eran ingenieros abogados contadores en luz y fuerza que tenían salarios altos compañeros que tenían el beneficio de la bonificación de tomadores de lecturas que se les sube el salario compañeros que tenían la clase A que también les aumenta el salario entonces en ese caso es entendible pero hay compañeros que su mensualidad de renta vitalicia es baja ¿no? y siguen con Esparza y no se han dado cuenta yo creo o no lo quieren aceptar que la traición a renta vitalicia por parte de Martín Esparza fue grande las mentiras y el engaño el 50% no nos los dieron aguinaldos no nos lo dieron la energía eléctrica tampoco el seguro social tampoco hoy hoy todos esos beneficios que menos el 50% pero con la compensación vitalicia la compensación está integrada aparte del ahorro ¿no? así es mensualmente está integrado el aguinaldo 54 días y el seguro social a través del IMSS ¿no? antes de los 60 años hoy es un beneficio muy grande que contempla que consiguieron los compañeros Rosendo Flores y Jorge Tapia en la compensación vitalicia entonces la invitación el propósito de este de este video es para invitar a todos los compañeros de renta vitalicia que ya son pocos que no han entregado documentación ante el INDEP que se comuniquen con un servidor al 55 11 51 0 4 89 repítelo 55 11 51 0 4 89 para enlistarlos entregarle esa lista al compañero Rosendo Flores para que haga las gestiones necesarias ante el INDEP para que entreguen su documentación ¿sí? hagan lo necesario para que pasen de renta vitalicia a la compensación vitalicia que aquí en la compensación vitalicia tenemos todos los beneficios contemplados en la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo hasta ahorita se han enlistado en dos semanas 15 compañeros ha aumentado la lista 15 compañeros más que ya entendieron 15 compañeros más ya entendieron que este el programa por justicia social viene a ser un beneficio a largo plazo muchísimo mejor muchísimo mejor lo que en ocho años han logrado se pudiera superesme se pudiera en muchos compañeros este entender que con la compensación vitalicia mensualmente pierden a diferencia de la renta vitalicia una cantidad entre mil pesos dos mil pesos mensuales podrían perder de salario de salario o sea si estás ganando más pudieras perder dos o tres mil pesos vamos a decir cuatro pero anualmente hay una ganancia anualmente hay una ganancia porque se contempla el aguinaldo correcto lo tenemos se contempla el año de retroactividad que le están dando que ya dieron a los demás compañeros un año de retroactividad un año verdad es un año desde enero del 2022 a diciembre a diciembre del 2022 excelente esto es algo excelente para todos mis compañeros entonces hay un beneficio hay un beneficio si el pago de la luz el servicio médico este el aguinaldo ahorro este modalidad 33 entonces hay un beneficio hay una diferencia muy marcada entre la renta vitalicia y la compensación vitalicia nosotros invitaríamos aquellos compañeros de renta vitalicia que aún están dudosos por alguna circunstancia por alguna circunstancia porque están recibiendo la ayuda del sindicato para pagar la modalidad 40 pero con el retroactivo de un año la pueden pagar claro con el retroactivo de un año la pueden pagar a mí me gustaría ahondar tantito en esto sin quitarles tiempo a ustedes a ver compañeros modalidad 40 este beneficio es de 1500 pesos que les están dando a varios compañeros de renta vitalicia supondría 1200 no recuerdo bien la cantidad cuando Martín Esparza y los que están allá metidos en el comité central seguramente ellos sí se están beneficiando con 6700 pesos que es el tope de modalidad 40 así es 7500 wow 7500 pesos la modalidad 40 ellos deben estar beneficiando a su gente pero a mis compañeros de renta vitalicia que están ya dentro de la modalidad 1400 algo así o 1500 sí más o menos aproximadamente son 1500 pesos pero nosotros nosotros en realidad este nunca nunca hemos recibido nada habrá pocos compañeros que tal vez este en una supuesta situación y lo digo así es lo que voy a decir como supuesta porque resulta que dieron estas condiciones para los que son cooperativistas sí y y este y todo esto realmente ha formado parte de un gran engaño por qué porque estos compañeros este jamás como ustedes saben se les da un trabajo formal estos compañeros siempre tienen trabajos este pues digamos por temporadas y además y además lo que yo me he enterado pues que son salarios mal pagados algo así como el outsourcing es como el outsourcing algo así o outsourcing es una circunstancia yo creo que muy este lamentable para para estos compañeros ya que no tienen realmente un trabajo seguro sino como lo menciono tienen trabajos por temporadas además este una de las circunstancias precisamente con respecto a lo que se tocaba del punto de la modalidad 40 es que te meten este precisamente tienen que ir al sindicato los que están en modalidad 40 afirmar que no los metan en modalidad 44 porque resulta que los señores ahí en el sindicato hacen un negocio mañoso en este digamos que lavan el dinero y una manera de lavar el dinero que reciben precisamente de la cooperativa Fénix perdón de la empresa Fénix es este pues inscribirlos a darles como si hacer hacer una condición como si estuvieran laborando pero es una condición falsa o sea no están ellos simplemente simulan darles seguro social con modalidad 44 obviamente esa modalidad perjudica a los que tienen modalidad 40 y les quita todo lo que habían llevado en el trayecto de su historial de su historial de modalidad 40 tú tienes que dar modalidad 45 años para actualizar tu salario en el seguro social en lo que en lo que son las cotizaciones del IMSS resulta que estos señores este si tú no te enteraste y no fuiste a ponerte en el listado para que no te metan en esta modalidad 44 llevas digamos tres años de modalidad 40 y automáticamente todo eso te la cortan todo te la cortan pero no solo el problema es que te corten la modalidad 40 sino hasta donde baja tu pensión tu pensión que iba a ser no sé más alta mucho más mucho más alta resulta que se va a una pensión mínima esa es una de las problemáticas que se ha tenido y que hacen estos señores pues te meten a la modalidad 44 y simulan como que tú estuvieras trabajando en la cooperativa cuando tú no estás trabajando simplemente están ellos simulan que tú estás recibiendo un dinero ese dinero pues se va a sus bolsas de ellos ese es un fraude que ha estado comentando Rafael Chávez Rafa Chávez que da de alta en el IMSS a trabajadores con la modalidad 44 realmente no perciben un salario pero para lavar dinero y para en Hacienda cometer también yo diría un fraude ¿no? porque es hacendario y también del IMSS les está cometiendo fraude al IMSS y a Hacienda y el problema además es de que todavía de paso le da en la torre a la condición de pensión de los trabajadores que ya están en modalidad 40 y que los ponen en modalidad 44 entonces ¿cómo lo diríamos aquí? cometen como un tipo de secuestro diríamos te secuestran en el sindicato el secuestro de la persona así es ¿por qué? porque no te dan absolutamente ni un beneficio ¿sí? este solo solo les dan a las personas que están ligadas a ellos sus amigos sus cuates les dan beneficio de los 5 mil pesos anuales que la verdad es hasta mediocre claro y todavía después de que pues a sus cuates son los únicos que benefician con estas condiciones todos los demás así tú también tengas una circunstancia de haber estado como cooperativista pues no si no eres de sus cuates simplemente no estás como decir con ellos entonces estás contra de ellos estás en contra de ellos y bueno yo diría y por dignidad siento además que pues simplemente al ver tanta deshonestidad tanta injusticia pues yo creo que por dignidad yo ni siquiera me acercaría a recibir eso que nunca lo he hecho además y que muchos compañeros así de renta vitalicia estamos en esa misma circunstancia de ni siquiera acercarnos a recibir un quinto de ellos porque pues la verdad es una condición muy sucia y este señor Martín Esparza nosotros nosotros no teníamos una esfera mágica para saber este que un líder sindical que era nuestro pues podría llegar a estas condiciones de de tan mala de traición pues sí de pues sí traición deshonestidad y muchos agravantes no en ese término deslealtad la traición que hizo para la base obrera así es el 2009 porque se coludió ahora ya lo sabemos con aquel panfleto que nos enseñó Rosendo Necaxa donde Martín sabía todo así es estaba consciente de que venía la extinción de luz y fuerza del centro y en vez de convocar a su base para defender nuestro edificio central y todo lo que le pertenecía luz y fuerza estaba jugando con los gallos borracho ahí en Hidalgo nos lo dijo Rosendo así es muy bien pues bueno aquí este aunado a esto tristemente nosotros hemos tenido que tener toda todo un trayecto sí en el cual este pues hemos tenido que al principio obviamente pensábamos que que él era una persona que realmente luchaba para tener este para podernos dejar este en una condición adecuada no sólo en la en la condición del trabajo sino también en la condición de las jubilaciones y y qué bueno que llegó este Rosendo para demostrarle porque ellos siempre juraron y perjuraron que jamás se iba a poder dar una jubilación y que por eso este tuvieron que negociar esta renta vitalicia en las condiciones que lo hicieron a la baja digamos así porque la renta vitalicia es una jubilación a la baja entonces ellos negociaron esa parte despojándonos de lo más que pudieran brindándose al gobierno para que el gobierno este pues no sé yo creo que los beneficiara y obviamente pues no lo dudo ni tantito que hayan salido muy beneficiados de la liquidación de luz y fuerza del centro por supuesto que como dijo Eduardo Bolaños hubo una imposición para Martín Martín la tomó y pues les dio la traición a los de renta vitalicia como a los compañeros de la resistencia su digna resistencia como dice él y también quisiera mencionar que este que también dividió a todos los trabajadores este del sindicato de la compañía de luz pues haciendo una una campaña de este de desprestigio hacia los compañeros liquidados primera segunda y tercera etapa tanto primera segunda tercera etapa entonces este como como bien ahora lo sabemos él maquinó toda una estructura para poder este digamos hacer que bueno dejar a estos compañeros como que eran lo peor como que ellos no este no tenían la una conducta adecuada y eso no se vale llamándoles esquiroles y traidores llamándoles de muchas malas maneras a su forma muy traicionera como ya se mencionó y haciendo ver que no eran adecuados yo creo que esas partes esa conducta fue precisamente lo que ahora que sale todo a la luz y que lo que lo hemos visto a través de todos estos años pues vemos esa esta como digamos esta gran traición esta mala manera de hacer las cosas de quererse enriquecer de querer ser una persona empresaria empoderada una ambición desmedida una locura porque no lo puedo llamar más que un loco un loco desquiciado que busca dinero y cree que el dinero lo es todo y que sin dinero no hay nada bueno el que nunca tuvo y de repente tiene loco se quiere volver así es y pues muchas gracias por la explicación muy amables gracias Leo gracias quien desea tomar la palabra Pedro muchas gracias gracias por la oportunidad que nos puedes tú decir acerca de esta situación de renta vitalicia los logros por supuesto de Rosendo Flores el frente amplio de unidad Pedro dímelo en tus palabras y en tu sentir lo que quieras por favor muchas gracias pues dicen por ahí hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni mentira que lo soporte Martín Esparza a través de todos estos años pues este ya lo hemos dicho es un mitómano de gran altura ¿no? la pose política esas relaciones que ha tenido con los gobiernos panistas y pristas pues ahorita están a flor de piel ahorita con este juicio de Genaro García pues quien quita ¿no? que por ahí también va la línea de todas las porquerías que se hicieron en esos sexenios y que digo ese golpe que nos dieron tan fuerte de amenaza y de golpes porque fueron digamos el día de la extinción de luz y fuerza que entró el ejército a golpearnos a las oficinas pues es solamente de dos desquiciados como tú lo decías ¿no? un tipo que se hace llamar un líder sindical y que no fue más que un cómplice de esta situación pues está ahí inmiscuido ¿no? el famoso 25% que se maneja de que lo ha dado a la luz Rosendo Flores últimamente con estos beneficios de de Mota Angel y asociados pues también ese 25% pues está en tela de juicio ¿a dónde se va? ¿a dónde se va? ¿a dónde? ¿quiénes son los inversionistas o inversores? por eso digo que a mejor ahí entre toda esta trama ¿verdad? está inmiscuido también el tema de renta vitalicia a eso quiero llegar el tema de corrupción tan tremendo que hay con las autoridades de del INDEP y de Agroacemex ¿ok? renta vitalicia como ya lo dijo Eduardo surge por estas dudas que se despertaron a través de que el grupo de renta vitalicia a los beneficiados en ese momento y que no tuvimos de otra porque nosotros con toda la noble intención de aceptar una condición para que nuestros compañeros recibieran después digamos esa oportunidad para el trabajo se nos dijo que iba a ser así y obviamente pues una mentira una mentira entonces no fue se habló de las 3 mil jubilaciones que nunca fueron al final nos dan una renta vitalicia la más perdón la expresión la más jodida que puede existir a 978 a 978 compañeros que en ese momento teníamos 23 años hacia arriba que fuimos beneficiados sin embargo ya se dijo en el año 2015 se promueve este grupo político y hay que aclararlo la digamos el perfil de los compañeros es somos compañeros que tuvimos un este digamos una línea de mando hay muchos compañeros que fueron representantes sindicales o que tuvieron actividad en la legislativa en fin por eso es que hasta la fecha este grupo ha sido tan combativo ha sido un grupo que en todo momento la militancia sindical la trae en las venas cuando se convoca los compañeros hacen presencia es impresionante como como no se ha perdido esto porque somos gente de buena cepa o sea nuestro tenemos atrás de nosotros generaciones que nos enseñaron a actuar de esa manera y por eso en unidad hemos conseguido hasta lo que hoy gracias gracias infinitas a un compañero como es Rosendo Flores y el acercamiento a un presidente que va a pasar a la historia como uno de los mejores que ha tenido esta nación que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador y un ángel de la guarda como ya lo dijeron ustedes que fue Jesús Ramírez que ha estado velando por los intereses de los más desprotegidos no solamente en el ESME sino en otros sectores en otros sectores por ejemplo ahí está lo que tanto se había peleado y al igual que el ESME que fue Mexicana de Aviación yo recuerdo en alguna ocasión que fuimos al aeropuerto a apoyar a los compañeros de Mexicana entramos al aeropuerto ahí hicimos sendas rondas manifestando que regresara Mexicana de Aviación o sea el ESME en la lucha política siempre ha sido presente y no por tipejos como Martín Esparza esa yo recuerdo que esa iniciativa que tuvimos fue gracias a la a la plenaria de esa de esa realmente madura gente de la comisión de trabajo ok que obviamente cuando ya supimos de la nefasta conducción que llevaba este tipejo le dimos la espalda así nada más y nada menos entonces nosotros tuvimos el latino como grupo político de definirnos había había ciertas diferencias dentro del grupo hay que decirlo dentro del grupo político de renta vitalicia y hubo un momento de definición y después de tanto pues este digamos este desencanto verdad y ese sentimiento de traición que empezamos a entender y interpretar por parte del espurio comité central con respecto a nuestros intereses pues nos definimos en contra de ellos y así fue como nos acercamos a nuestro compañero Rosendo Flores y a través de todos estos últimos años hemos tenido una coordinación estupenda con él si no hubiese así sido superesme ahorita renta vitalicia estaría tronándose los dedos estaríamos viendo hacia el cielo pidiendo clemencia pero gracias a la participación de Rosendo Flores pues hoy ya tenemos estamos a punto de cumplir con este sueño que es la la compensación por justicia social explícame algo que yo siempre he tenido una duda ustedes como renta vitalicia ya en el bueno en el programa de renta vitalicia les quitaban una parte como cuota sindical es correcto ok esta cantidad para de 978 compañeros cuánto si lo tienes por ahí en la mente representaba entre 200 y 300 pesos cada vez por cada compañero cada compañero que haciendo cuentas al año cuánto sería más o menos si es que alguien pues si ponle el millón un millón de pesos al momento de irse ustedes de renta vitalicia esto le pega Martín por supuesto ahora quiero decirte que esto sucedió antes en un gran porcentaje cuando nosotros vimos este pues esta nefasta actuación de este espurio comité central muchos de nosotros renunciamos a la cuota sindical es decir este tramitamos en Banorte la este que se nos desviara ese ese dinero y cancelamos la cuota sindical o sea anteriormente solo Banorte lo jalaba si porque había un contrato que ese contrato que ellos que tuvieron tuvo una una como se le llama pues finiquito entonces muchos no lo sabíamos no y los propios funcionarios ejecutivos de Banorte tampoco hasta que algunos compañeros se dieron investigaron este y digamos presionaron a la gente de Banorte y nos dimos cuenta que eso había finiquitado y que ya no podían ellos de alguna manera obligarnos a a ese a ese contrato que ellos habían firmado como una carta poder ok entonces yo tenía esa duda si ahorita un compañero que me esté escuchando desea finiquitar esa cuota háganlo compañeros no estamos recibiendo ningún beneficio explícalo bien finiquitar la cuota que el banco desvía para el sindicato así es los compañeros pueden finiquitar esta cuota para que su dinero porque es de ustedes se vaya a las arcas de un líder mañoso que mantiene a mucho como le llamaría que dan mal uso barbero y le dan mal uso a las cotas sindicales pueden renunciar a esas cotas leo dime entonces se puede comunicar para que ustedes puedan apoyar supongo no si ellos cada uno como es un asunto personal tienen ellos que dirigirse al banco más cercano que les quede pedirle al ejecutivo que quiere finiquitar ya ese desvío de dinero con el concepto de cuota sindical finiquitar el desvío del dinero con el concepto de cuota sindical leo para que lo entienda la gente porque habrá algunos que no lo saben entonces ellos pueden ir al banco donde les depositan su es catorce es quincena es cada quincena pueden ir a banorte a finiquitar ahí con los ejecutivos y decirles que quieren cancelar el concepto cuota sindical para que ya no llegue ahí al esme de la gente que no lo sepa muy bien Pedro algo más que agregar si nada más por último el tema de Necaxa para mí fue una experiencia muy muy importante muy satisfactoria muchos tenemos conocidos en Necaxa yo tengo muchos compañeros y gente que aprecio mucho que vive allá y la verdad es que nos abrieron la puerta de una manera extraordinaria la verdad es que el evento de Necaxa fue un evento trascendental para el movimiento del Frente Amplio y para digamos lo que estamos viviendo como generación es revivir esos sentimientos de unidad que son tan importantes mentira tras mentira y se cansarán de decirlo que nosotros llegamos con una actitud agresiva había un momento de felicidad en todas las caras de la gente de Necaxa como antes lo había porque la verdad es que nos revivimos momentos de unidad como lo vivimos hace años y muchos compañeros me decían Pedro ya necesitábamos esto necesitábamos revivir dice ha sido tanto abuso a nuestra persona ha sido tanto tanto este de un de un abuso indiscriminado tanta maldad de estos miserables para nuestras familias tú sabes que aquí hicimos nuestras casas nuestra vida y Necaxa después de la extinción de luz y fuerza se volvió casi un este no no un pueblo fantasma pero si un pueblo con un con un corazón pusieron esa luz de que hay la posibilidad de que regrese nuestra organización a un momento como siempre lo debimos haber tenido y eso gracias a un líder moral que se llama Rosendo Flores Flores y a un presidente de la república que reconoce que aquí está el corazón de la energía eléctrica aquí se originó lo que hoy tenemos como una luz todavía de empresa quizá nos prometieron porque por ahí decía Rosendo Flores quizá no sea la empresa de luz y fuerza que teníamos pero de que hay la posibilidad de una fuente de empleo para esta gran organización la va a ver la va a ver y está en cada uno de nosotros llevar a cabo ese sueño que se haga realidad como hoy es la compensación por justicia social entonces aquí cierro ahorita mi participación diciendo a los compañeros que faltan de entregar documentación compañeros háganlo van a tener seguro social van a tener aguinaldo van a tener una seguridad social y muy importante en la ley que renta vitalicia no lo tiene compañeros no arriesguen a su familia no somos eternos si mañana ya no existimos aquí se les va a entregar a los deudos una cantidad por arriba de 350 mil pesos y va a ir en ascendencia entonces consideren eso compañeros no lo echen en saco roto vayan entreguen y otra cosa importante acuérdense que tenemos que tenemos hasta el 22 de febrero 22 23 23 de febrero 23 de febrero compañeros para entregar la documentación seas de renta vitalicia o no lo seas si no se van a quedar afuera si no se van a quedar afuera esta es una gran oportunidad los días transcurren compañeros no no lo dejen por favor es algo muy fraternal que les hacemos al menos ya van 15 compañeros oye Pedro pues muchas gracias no hombre oye Leo como ves esto si tu estuvieras en renta vitalicia y que te ofrecieran una compensación por justicia social que harías Leo lo voy a decir francamente dejo como dicen los demás dejo la gotita por la verdad el beneficio por el chorro por el chorro la gotita por el chorro miren por todo por la familia estamos aquí cada persona trae un universo en la cabeza no queremos nosotros convencer a nadie con lo que decimos queda en cada quien el que se quiera quedar por allá pues bueno ya ya bajo su riesgo por eso no queremos convencer a nadie pero los compañeros de renta vitalicia si son inteligentes brincarán de agroacemex a compensación por justicia social gracias Rosendo Necaxa gracias por ese recibimiento Alfonso dime algo por favor compañeros yo lo que quiero decirles es de que no se desesperen todo va a salir bien si no teníamos hace ocho años o no sé cuánto tiempo no tenemos nada hoy vamos a tener un beneficio tremendo para nuestras familias más que nada hay que seguir aquí ahorita haciendo memoria me acuerdo de una junta que 11 de octubre que hacía Martín en su metado grupo lo dijo que ojalá esté revolcando en la tumba el bobadilla que miren no hay nada para renta vitalicia los rechazaron no hay jubilaciones ya para qué pelean para qué están peleando ya quédense con lo que tienen y el otro señor pepe de la cruz ya denle vuelta a la hoja ya quédense con lo que tienen digo puras mentiras quien es pepe de la cruz no lo sé disculpa pues es el representante principal de jubilados o es no José de la cruz debe de ser también uno de los que mordean a Martín es el principal lamebotas de Martín y este pues es eso compañeros no se desesperen todo va a estar bien el compañero Rosendo está haciendo las cosas bien el señor presidente y el otro el ángel de la guardia como dicen este Jesús Ramírez está haciendo las cosas bien compañeros no se desesperen todo va a salir bien ese es mi mensaje Alfonso tú tienes una familia sí tienes hijos nietos tienes nietos tienes una mujer sí si en algún momento Dios no lo quiera te alcanzar a la vida y dijera hasta aquí te quedarías conforme con que tu familia pueda ir a reclamar claro al INDEP 350 mil pesos en el evento claro espero que dures muchos años pero si no fuese así allá en Agrocemex recibirían tus familiares dos quincenas nada más dos quincenas y eso sí te las dan no dime algo de esto qué beneficio bueno ya lo dije pero qué beneficio encontrarían nuestros compañeros en esta decisión pues un beneficio tremendo para la familia unos irían en Santa Paz conscientes de que la familia si queda mi esposa pues tenía un beneficio para su vejez tener mejores condiciones de vida eso nada más es lo que está Alfonso muchas gracias por tu participación Pablo ¿decesas decirme algo o quieres que te pregunte algo? algo que tú traigas pregúntame ok Pablo lo que vivimos en Necaxa yo te vi ahí te posaste a un lado de mí me diste el puño y era una algarabía era un momento de satisfacción de felicidad nunca fuimos a agredir mentira yo me acuerdo que Martín Esparza sacó un panfleto donde decía junto con el perico bolchevique el señor del bigote blanco este señor Humberto Montesioca quien decía a todos o convocaba a todos los habitantes de la zona norte de Puebla a las autoridades estatales y federales a los sindicatos democráticos ayuda porque Martín Rosendo Flores junto con sus disidentes y su gente vienen a tomar nuestras instalaciones y a descomponer todo lo que hemos ganado que han ganado querido Pablo ellos ellos que nosotros nos demos cuenta de su traición nos traicionaron a 44 mil trabajadores y y el repudio el repudio de todos nosotros nosotros no fuimos a Necax a agredir sino todo lo contrario a unificarnos a a a ser compañeros realmente unidos y se vio se vio la gente salió de todos lados y llenamos ahí llenamos ahí ¿por qué? porque la gente no es tonta los compañeros no son tontos poco a poco se han dado cuenta nos hemos dado cuenta de la traición que nos hicieron y nos están haciendo todavía entonces eso nos unifica yo invito a todos los compañeros a hacer otra vez otra convocatoria a lo mejor aquí en el centro en revolución puede ser para la finalidad de que todos nos unamos mucho más a lo mejor es muy reiterado pero es la clave para solucionar todos nuestros problemas esa es la clave el conflicto ha ido creciendo desde el 2009 y hasta la fecha de manera negativa para muchos se han estado desatorando los conflictos a raíz de 3, 4 años y no estoy mal seguro que aparece el Frente Amplio de Unidad y que el Frente Amplio de Unidad dice aquí estamos para recomponer todo lo que Martín no ha hecho y que ha mentido ha corrompido se ha enriquecido imagínate Pablo empresa de cable de fibra óptica para Gaby la hermosa Gaby Martín Esparza Sánchez con una empresa de energía eléctrica no recuerdo el nombre Belun que ya ofrece energía a nombre del ESME más barata y de mejor calidad a nombre de su hijo a nombre de su hijo notaría que es que de Marroquín yo diría del novio de Marroquín que es que de Marroquín prestan nombres prestan nombres y esa notaría es de Martín Esparza por supuesto alfalfa chicalada áximo renta de nuestros inmuebles del usufructo de todas las instalaciones todo esto es lo que ha hecho este señor Martín Esparza con sus allegados un puñado de no sé si llamarles también traidores a la base obrera o llamarles o llamarles lamearcos del triunfo de Martín Esparza y todos aquellos del comité central Pablo algo más que quieras decirme este que avancemos que avancemos eh está por delante la eh todo lo político el nuevo presidente eh la idea es apoyar a un político de izquierda porque está trabajando bien este López Obrador y le debe dar seguimiento a la 4T no perdamos de vista eso este el pueblo ya despertó afortunadamente ¿Quién es el bueno para ti para el 2024? Mira eh yo se lo dije personalmente dos veces a Noroña le dije dos veces a Noroña juega para presidente mucho antes de que empezar juega presidente para presidente tú eres el bueno para que le sigas dando duro a toda la toda la derecha y eh la otra es con este Adán Augusto o sea tienes dos candidatos dos candidatos tengo yo sí entonces ¿A quién le apuestas más? Yo la verdad soy sincero con Noroña voy tú vas con Noroña igual que Leo Díaz Cortés yo estoy yo estoy con Adán Augusto yo lo sé yo lo sé estoy con Adán Augusto yo lo sé pero cualquiera de los dos cualquiera de los dos sería una buena opción para darle continuidad a la transformación la cuarta transformación que pretende nuestro presidente señor presidente como siempre me pongo de pie señor presidente Pablo muchas gracias muchas gracias sí a ustedes tenemos a otro compañero más me explicas eh conocido como el pollo dentro del ámbito de la electricidad eh querido amigo pollo te voy a llamar pollo dime de qué departamento eres se me fue ahorita de agencias foráneas agencias foráneas tú qué tienes que ver aquí pues mira eh estoy desde el principio eh pues investigando conociendo preguntando y te puedo dar un panorama de que Esparza y el comité son unos grandes simuladores aparte de traidores ¿lo qué? ¿por qué simuladores? en tenemos conocimiento que muchas instituciones empezaron a dar dinero para ayudar a la resistencia sí a todos los de la resistencia ese dinero jamás llegó a nadie de la resistencia ¿dónde se quedó? se quedó en las bolsas del comité central como el dinero de Noroña exactamente que Noroña también aportó Noroña dio el dinero la mitad de su salario claro y por eso también se molestó cuando él se enteró de que los compañeros ninguno de los compañeros recibimos un solo centavo de ese dinero que él aportó otra simulación muy grande fue cuando supuestamente fueron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos a meter la famosa demanda que fue una mentira lo recuerdo nunca lo hubo fue una simulación muy grande otra que se fueron en caravana en caravana otra cuando empezaron a meter las famosas demandas en las diferentes instituciones las cuales pues perdieron porque no se dieron cuenta cuando salieron los los llamados otra simulación muy grande ok otra simulación muy grande los movimientos que hicieron como cuando apresaron a los compañeros cuando hubo la quema de autos ahí en el edificio central que tomamos pues el edificio y ahí donde detienen a Lulises Gaón a otros compañeros esa quema de autos fue orquestada por el comité central principalmente por Esparza pero más que en beneficio de nosotros fue para perjudicar el movimiento fue una simulación de algo que iba a ser en beneficio pero fue en contra porque ¿cuántos compañeros se fueron al bote? ¿eran como doce? sí doce compañeros que estuvieron ahí y que al salir algunos por dedazo los pusieron en el sindicato como Jorge Ulises Gaón y hoy nos traiciona Mónica Jiménez que también estuvo en una huelga de hambre dice que en una huelga de hambre la monicaca como le digo yo las huelgas las famosas huelgas de hambre también otra simulación ¿todo esto para qué? para que nosotros desviéramos la atención de lo que él estaba haciendo que era el llenar sus arcas con la ambición del dinero a costa de todo lo que costó ¿qué costó todo esto? compañeros que se suicidaron compañeros que perdieron a su familia se disolvió la familia y muchas broncas y pues enfermedades esto los había esparza pero le valió grillo prefirió la ambición todo para mí todo para mí y mis seguidores y ustedes amuélense hoy a la fecha hay muchos compañeros que piensan que nosotros cuando entramos en este esquema de la renta vitalicia tú eres de renta de renta de renta vitalicia nosotros desde un principio lo aceptamos a nosotros se nos obligó a aceptarlo diciéndonos que si no tomábamos esta renta vitalicia no iban a entrar a trabajar nuestros compañeros y nos iban a balconear eso es fundamental que lo que lo digas ya lo dijo Eduardo Bolaños se engañó a la gente de renta vitalicia prometiendo como siempre puras promesas Martín Esparza que los compañeros que estábamos en resistencia un total de 16 mil si no mal recuerdo algo así 15 mil y tantos compañeros que iban a entrar a trabajar y que solamente el gobierno si entraban al programa de renta vitalicia iban a poder conseguir ese trabajo para los 15 mil y cacho que nos comenta Eduardo Bolaños muy bien bueno en todo esto que que hicieron hubo muchas situaciones entre ellas las principales fue que cuando nosotros empezamos a preguntar acerca de las condiciones en que íbamos a quedar pues metían a su perrada para callarnos y decían que si que no se iba a discutir más que nada más había eso y no había otra cosa todo esto pues fue una gran simulación porque no pudimos hacer nada en el principio porque todo esto lo mandaron a resguardar por 12 años 15 años por equis tiempo por eso en el momento no supimos realmente que había compañeros a los que les habían beneficiado como su hermano Martín Esparza con una antigüedad de menos de 25 años con un salario de menos de 300 pesos pero con una renta vitalicia que ahora llega a los 60 mil pesos caramba cuando él si se cambia para el esquema que nos está proponiendo ahorita nuestro señor presidente él llegaría a cobrar una cantidad alrededor de 22 mil pesos por eso no se quieren cambiar por eso no se quieren cambiar en ese caso está Escalante en ese caso está Baldo que sé que también Baldo obtuvo Marroquín y bueno algunos hermanos de Martín Esparza y creo gente de Eduardo Bárcenas y de Eduardo Bobadilla por ahí hay algunos apellidos quiero creer ahora otra simulación muy grande se nos dijo en aquel momento en ese tiempo miren aquí tenemos el contrato colectivo saben lo que vale esto esto es un dineral cada una de las cláusulas vale un dineral si nosotros no podemos lograr algo por ustedes respecto a la jubilación y lo que estábamos planeando vamos a aplicar la liquidación del contrato colectivo y con eso los vamos a sacar adelante hoy me pregunto el contrato colectivo ya no existe donde está el dinero donde está ese dinero que representó la liquidación del sería el pasivo laboral entiendo quien sabe el pasivo laboral es por los bienes de la empresa por los bienes lo del contrato colectivo ok donde está ese dinero entonces si vemos realmente la cantidad que está ahí manejándose híjole está cantija por eso por eso pues yo he participado mucho cuando hemos ido a la web ahí a presentarnos ojalá todos tomaran conciencia de esto que les estoy comentando porque aquí los únicos que han sido los ganones son su familia y sus lamearcos como como bien lo digo como bien lo has dicho ¿no? porque no se trata nada más de sacarlo del sindicato se trata de meterlo a donde le corresponda al botellón porque la verdad afectó mucho pero bastante a muchos compañeros bien pues dicho por el compañero Toyo quien este nos habla de simulación y simulación yo quiero pedirles a todos y cada uno de ustedes que tengan que pues decir algo más que lo lo digan y para pues ir concluyendo nuestra transmisión lo que quieran decirnos y bueno empiezo por el presidente de la mesa de directiva de renta vitalicia Leo ¿tú quieres decir algo? no, no, no me quedé sorprendida con lo que acabo de escuchar pero bueno lamentablemente si ya sabemos todo lo que conlleva una rayita más al tigre un líder de simulación Leo un líder de gran simulación Martín Esparza Flores todos te acusamos porque has mentido has sido deshonesto has sido un truán un desleal para tu base obrera debiste saber protegido a la base obrera pero preferiste darle la espalda serás el peor líder por arriba de Juan José Rivera Rojas quien muy arriba muchísimo más arriba lo contrario del lema de López Obrador no mentir no robar no traicionar mentiste robaste y traicionaste así es como conclusión este después de lo que acabamos de escuchar en voces de mis compañeros hubo un abuso de poder un poder que le dimos a Esparza en la resistencia abusó de ese poder generando desigualdades generando injusticias al interior de la resistencia generó inconformidades y han utilizado a través de todo este tiempo la mentira como un recurso por no tener o por no haber logrado nada por habernos engañado utilizan la mentira inclusive como un discurso político porque por ejemplo dice Esparza y Montesioca en Necaxa el sábado pasado el pueblo repudió a los que asistimos a Necaxa y es una cuestión inconcebible porque del mitin informativo de Rosendo cuando caminamos a donde estaba a Canaditas las manifestaciones de apoyo del pueblo de Necaxa fueron contundentes contundentes perdón Leo adelante salían de sus casas apoyándonos salían de las casas apoyándonos podemos decir que en Necaxa el sábado se colapsó así porque la convocatoria la convocatoria por parte del compañero Rosendo la respuesta fue grande fue grande y obviamente que fueron de todas las divisiones fuimos en autobuses fuimos en carros fuimos en caravana de nada le sirvió a los charros de insurgentes 98 su campaña intimidatoria apagarnos la luz apagarnos la luz de nada estaban agazapados ahí en el sindicato como 30 40 compañeros aventaron balazos aventaron balazos al aire pero no nos intimidaron la respuesta fue grande de la gente la respuesta del pueblo fue grande el apoyo fue grande se manifestaron en grande con nosotros entonces hoy yo diría que tenemos la oportunidad histórica todos los integrantes del sindicato mexicano de electricistas de recuperarnos de reagruparnos con el frente amplio de unidad se va va a arrancar una campaña de afiliación al frente amplio de unidad si en próximos días y yo invitaría invitaría a aquellos compañeros que no se han afiliado a que se afilien tenemos la oportunidad histórica de recuperar en forma pacífica nuestro sindicato esta sería la asociación sería bueno se informará se informará donde nos vamos a instalar para la campaña de firmas para afiliarse se adhiera a el frente amplio de unidad los que andan por ahí dispersos así es la asociación llamada Jorge Tapia Sandoval entonces la invitación la invitación es abierta y me dirijo me dirijo a aquellos compañeros de renta vitalicia que no han entregado sus documentos anímense compañeros anímense lo que consiguió Rosendo lo que consiguió Jorge Tapia aunque en paz descanse no se compara no se compara con lo que tenemos más bien las rentas vitalicias no se comparan con lo que lograron los compañeros rentas vitalicias no tenemos más que dos quincenas nada más al fallecimiento dos quincenas también sin aguinaldos sin aguinaldos hoy con las compensaciones vitalicias tenemos el seguro de vida que arrancó con 350 mil pesos va a ir subiendo cada año fondo de ahorro aguinaldos todos los beneficios de la cláusula 64 hay que reagruparnos hay que recuperar nuestro sindicato esa es la invitación abierta y por mi parte Leo superesme una vez más les damos las gracias por abrirnos los micrófonos desinteresadamente siempre estaremos con cualquiera que nos requiera para este poder difundir y que ustedes externen lo que traen y hoy lo externó aquí renta vitalicia por favor si este algo que por ahí se pasó es que también lo que es la compensación por justicia social te garantiza un salario porque la renta vitalicia es un esquema el cual en un momento dado no tiene la fuerza que tiene el decreto que acaba de sacar López Obrador entonces la compensación en cambio al ser un decreto al ser intersecretarial además nos garantiza el salario eso no nos garantiza la renta vitalicia entonces es muy importante considerar esa parte que porque muchos compañeros dicen es que voy a bajar de salario si pero dicen más vale que gota que dure y no vaso que derrame aquí 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 claro siempre ese es uno de los grandes problemas que hay que que hay que que hay que identificar si con los ojos cerrados así es así es así es así es yo no lo pensaría dos veces sobre todo porque yo tengo muy presente eso que la renta vitalicia estaba tabulada para 20 años y eso siempre se nos dijo y de esos 20 años ya llevamos 8 entonces nosotros corríamos un gran riesgo de que en un momento dado nos quitaran la renta vitalicia después de y eso quién sabe si llegar a los 20 años porque es un esquema que no tiene esa fuerza esa contundencia un gobierno podría llegar y quitar la renta vitalicia con la mano en la cintura o sea 12 años en 12 años podría terminarse o antes o antes o antes por una decisión gubernamental podría terminarse terminarse esto de renta vitalicia tal vez regresarnos lo que nosotros pudiéramos este haber este dado y decirte sabes qué pues gracias por tu participación y adiós claro por eso yo invito también a los muy importante por eso yo invito a los compañeros a que no lo piensen que piensen en el futuro sobre todo en la situación que ya se mencionó de las dos quincenas y que estos 350 mil que además van a ir subiendo año con año yo creo que que dan una garantía para la familia eso también siento que es muy muy importante esa condición de darle esa 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 seguridad ese dinero a la familia y también tomar en cuenta que en este momento el decreto contempla este retroactivo que también es muy importante el retroactivo ya que es todo un año de salario en este momento digamos que si aquellos compañeros que consideran que podrían tener una cierta pérdida ¿no? en su en su en su salario pues también contemplen que si reciben un retroactivo de todo un año de salario ahí lo están recuperando exactamente o sea digamos que de varios años podríamos verlo de esta manera ¿no? que en lugar de verlo como una pérdida decir me adelantaron mi salario 10 años o 15 años a lo mejor vamos a decir 5 pero te adelantaron yo creo que hasta más yo creo que hasta más yo creo que sí serían como unos 15 años mínimo entonces dices oye me adelantan el salario 15 años en lugar de verlo como pérdida yo lo veo como ganancia como ganancia entonces ahí por eso también hay que ver los distintos puntos de vista las perspectivas poner en la balanza si las condiciones que ya se mencionaron ese salario esa seguridad de salario yo no lo pensaría jamás así les digo tú que hablaste de modalidad 40 yo a mí se me ocurre una idea recibo mi retroactivo con este retroactivo voy pagando la modalidad 40 exactamente para obtener en lo adelante mi pensión vitalicia del IMSS bueno así es o también puedo invertir o también en algo que se les ocurra a nivel familiar o invertir en algo en algo claro pero sobre todo la renta vitalicia es una gran inversión lo di perdón disculpen un error mío este la no pero también la modalidad 40 es una gran inversión la modalidad 40 es una gran inversión que si tú dices yo precisamente acabo de cumplir 55 años de edad o más empiezas a los 55 pero si no pudiste pero yo los cumplí en agosto yo los cumplí en agosto y desde luego que lo pensé así tal cual tú lo mencionaste que yo quiero hacer esa inversión para mi modalidad 40 pues para garantizar mi pensión una pensión digna digna futuro cinco años precisamente decir tengo esta condición que nos que muy con mucho esfuerzo se ha conseguido gracias a Rosendo y a nuestro presidente y a Jesús Ramírez pues yo les digo compañeros de renta vitalicia no lo piensen sobre todo aquellos compañeros que todavía están indecisos me quiero dirigir a ellos para que lo analicen y lo tengan presente y lo pongan en esa balanza compañeros por mi parte es todo yo quisiera también darles mucho las gracias aquí a Superesme a Leo y a todos mis compañeros de la mesa directiva si muy amables por todo gracias 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 mi querido Chuy Pedro y nos vamos igual y terminamos pues mira yo no quiero desaprovechar esta oportunidad desde la tara de Esparza y Montescoca como te dices tú yo dije el señor de bigote exacto es este quiero comentar esto es que es impresionante como se metió aquí como la clásica la mano de Napoleón ah si estamos perdiendo el joven la historia pues por supuesto no sabe nada de esa locura que da el poder incontrolado como decía nuestro presidente hay gente que llega al poder y se vuelve loco hasta la tara así es como le está pasando a este señor porque en su vida le vuelvo a decir compañero es un traidor es un traidor es un traidor este ciudadano de ahí hasta las agresiones porque hay que repetirlo agredieron eso sí mandó a criminales a delincuentes a pedrear camiones a ponchar llantas a mentar madres esos fueron los menos porque a lo mejor y ni siquiera porque no es así la gente de Necaxa eran originarios seguramente los trajo de su rancho entonces no de ninguna manera fue una situación en donde este tipo de sucesos que fueron ya casi al final ya cuando nos iban nos íbamos estos cobardes hicieron este tipo de anomalías por otro lado compañeros de renta vitalicia quiero decirles con este golpe que se está dando tanto político como financiero las rentas vitalicias van a desaparecer compañeros van a desaparecer los pocos que queden en la renta vitalicia por lógica piénsenlo piénsenlo porque tiene muy pocos días para pensarlo la parte financiera de la plataforma que tienen para el esquema de renta vitalicia tiende a desaparecer yo les preguntaría con esas pocas rentas vitalicia que van a quedar ustedes creen que van a sustentar esos salarios cuatro mil setecientos millones de pesos no es justificable no es justificable entonces van a desaparecer y están poniendo en riesgo a sus familias cámbiense a un lugar más seguro tienen pocos días hagan el trámite entreguen documentación y muy pronto estarán tranquilos y van a poder dormir trampas ahora el tema del retroactivo que vamos a recibir primero Dios yo les recomendaría que lo cuidaran pero si se vale ir a festejar con la familia una comidita una cenita pero de ahí párenle párenle no se me vayan a lebrestar cuiden su dinero administrenlo aquí nos dieron muy buenas opciones con eso pueden refinanciar sus pagos de modalidad 40 y en 5 años compañeros van a tener un beneficio para siempre hasta que nos vayamos de este mundo aunado a la compensación aunado al depósito que les van a dar de la compensación entonces van a estar ustedes en la cada mes va a ser mensual va a ser mensual es correcto es correcto como una pensión del IMSS es como una pensión del IMSS así es y por último para despedirme de ustedes decirles que pues ya estamos compañeros ya estamos en periodos de competencia para la siguiente presidencia de la república entonces tenemos que poner nuestro granito de arena cuando se nos convoque compañeros asistamos por favor ahorita tenemos ante nosotros una gran oportunidad de meter a la cárcel a Martín Esparza Flores independientemente de este tema que les digo de la presidencia y es la UIF la UIF la unidad de investigación financiera es un lugar en donde tenemos un expediente de este delincuente y debemos de empujar para que se lleve efecto si no metemos presión miren ya Pablo Gómez va a dejar esa institución va a haber un relevo y van a darle tortuguismo a esto yo no sé cuáles sean los tiempos políticos para darle seguimiento o lo que estamos haciendo como ESME en relación a este tema pero yo le pido a los compañeros responsables que son compañero Benítez y al mismo Rosendo que ya urge que le le metamos a este tema antes de que se vaya López Obrador este señor igual que García Luna tiene que pagar por todo lo que nos han hecho no se puede ir limpio no se puede ir limpio ni se debe ir limpio perdón el relevo es el licenciado Sandino de Pablo Borges ah el licenciado Sandino va a ser el relevo de pues fíjense yo la verdad ni lo conozco quien sea quien sea este para noticias más más padres no prepárense compañeros porque después de este de este logro de este beneficio vamos a tener una un festejo y están ustedes cordialmente invitados Leo y Sergio Leo este porque porque si es si es si es muy importante celebrar no podemos pasar por alto esta esta situación y lo vamos a celebrar lo más en grande que podamos a nuestras posibilidades y este y queremos que estén ahí porque ustedes son parte de este de este gran logro que que hoy vamos a celebrar muchas gracias gracias Sergio gracias Superesme gracias Leo al contrario un abrazo a mis compañeros de renta gracias a todos ustedes porque reitero lo hacemos desinteresadamente Leonardo Leo perdón Leo Díaz Cortés su nombre artístico es Leo y yo decidimos desinteresadamente a cualquiera que pida pues la voz ahí este poderles dar el espacio correspondiente y bueno pues muchas gracias por esta invitación Poncho si miren como yo otra vez reiterando el el como se dice que no se desesperen todo va a salir bien les comentaba ya a los compañeros de la mesa directiva que después del festejo de que ya cobramos todos del festejo se haga una manta gigante una manta gigante para pararnos en el zócalo en la mañana y agradecerle al señor presidente y a Chucho Ramírez todo lo que ha hecho por nosotros compañeros no se esperen adelante y hay que seguir con Rosendo apoyarlo en todos los sentidos ese es mi sentido nada más muchas gracias Alfonso pues este decía Alfonso se oye un poco el tren aquí cuando va pasando así vamos pero él decía que la unidad verdad con Rosendo gracias al señor presidente gracias por supuesto a Jesús Ramírez y gracias a Rosendo por todo lo que ha hecho sin necesidad él es un jubilado que pudiera estar en su hogar disfrutando a su familia y su jubilación pero Rosendo es de aquí Rosendo es de la casa Rosendo nos ha demostrado desde que fue secretario general creo que ha sido el que más veces ha ocupado el cargo de secretario general en tiempo él y Palomino son los que más han ocupado el cargo de secretario general en tiempo me refiero y él trabajó para la base y lo sigue haciendo para la base obrera esmeita en general allá Martín Esparza Humberto Montesdiocas se ponen al nivel de un Breña Alvires de un Ernesto Velasco jajajajajaja y ahora ya está de un Ignacio Zaragoza jajajajaja hasta franceses salieron 1862 la batalla de Puebla cuando se defendió de la invasión francesa y se ponen al nivel de que porque llegamos la gente de Rosendo defendieron a Necaxa jajajajajaja adelante Pablo seré breve ya dijeron ustedes todo pero hay que recordar que tenemos otras dos metas otras dos metas tenemos la reinserción laboral y el nuevo sindicato mexicano de electricistas democrático compañeros no es obligado es de conciencia todos tenemos cosas importantes que hacer pero hagamos espacio para rescatar el derecho al trabajo de los compañeros para una reinserción laboral compañeros hagamos el esfuerzo hombre y rescatar nuestro sindicato un nuevo sindicato democrático como siempre anteriormente ha sido es mi mensaje nada más adelante compañeros Pablo yo diría rescatar las paredes de nuestro glorioso ESME porque el sindicato vimos en Necaxa que ya está rescatado el sindicato somos la gente somos nosotros gracias Pablo muchas gracias Pablo de prensa así es de prensa aquí en lo que es Renta Vitalicia Pollo por favor tu comentario bueno pues miren estamos viendo que las promesas de nuestro señor presidente se están cumpliendo a carta cabal exactamente ahora yo me pregunto y nosotros que vamos a hacer que vamos a dar a cambio como vamos a abonar para que nuestros compañeros regresen al trabajo y para que fortalezcamos todo esto que estamos haciendo y la respuesta es bien sencilla haciendo lo que siempre hemos hecho lo que hemos sabido hacer como sindicalistas el ponernos la camiseta en este caso de la 4T y con el sindicato el verdadero sindicato y hacer propaganda propaganda escrita volantes repartirlos se me ocurre ahorita en estas elecciones que vienen para el Estado de México hay quienes dirán bueno pero es que existen las redes sociales pero desgraciadamente no toda la gente está en las redes sociales entonces necesitamos aplicarnos con lo que sabemos hacer y ahora vamos a tener la capacidad de que si todos cooperamos que ponemos cada quien 100 pesos de todos los que estamos alcanzando este beneficio que nos está dando nuestro señor presidente cuánto podemos juntar y cuántos volantes podemos hacer y repartirlos para que para que esto se vea la 4T que no solamente es de que nos den sin que nosotros también abonemos y eso nos puede ayudar mucho para que el regreso del trabajo de todos los que están atrás de nosotros amor con amor se paga exactamente amor con amor se paga y esto mismo hacerlo para quien quede ya como candidato para la presidencia unirnos sea quien sea el que quede lo debemos debemos hacer a un lado las diferencias debemos juntarnos apoyarnos ¿por qué? porque si nosotros no hacemos esto corremos el peligro de lo que estaban comentando hace rato que lleguen otra vez esos facciosos le den poder a Esparza y todas las cosas volan a lo mismo no podemos permitir eso entonces es el único comentario que yo les puedo hacer que nos pongamos las pilas hagamos lo que sabemos hacer como dice compañero Pablo demos un poco de nuestro tiempo esto que ha hecho el gobierno federal nuestro gran presidente López Obrador es algo inédito ¿sí? porque nosotros ya no teníamos derecho a nada lo dejó perder Esparza los tiempos para que pudiéramos reclamar laboralmente la jubilación y estos beneficios se perdieron hace mucho pero por beneficio de ellos y hoy nos los da López Obrador carajo pongamos un poquito de nuestro tiempo y un poquito de nuestro ingenio para sacar adelante a este movimiento de Morena y la 4T muchas gracias al contrario al contrario y Leo por su atención no al contrario muchas gracias a ustedes yo este antes de pedirle a Leo que se despida quiero decir algo no es nada más renta vitalicia compañeros no es nada más la resistencia digna como dice Martín Esparza no es nada más mis compañeros que se liquidaron primera, segunda y tercera etapa que nosotros no tenemos nada en contra de ellos el truán fue Martín Esparza él fue junto con sus porros quienes señalaban a todos los compañeros que se liquidaron llamándoles esquiroles traidores y de todos los calificativos somos todos el presidente nos ha pedido unidad hoy mismo en la mañanera el presidente se refirió al ESME diciendo que era un gran sindicato un sindicato democrático que pregonaba el derecho y la justicia del trabajador y que hoy día está charrificado con esas palabras lo dijo el día de hoy es un mensaje directo para el señor Esparza yo quiero decirles a todos ustedes compañeros falta un año y unos meses más o dos años vamos a ponerlo así para que don Andrés Manuel concluya con todos sus compromisos le debemos mucho a don Andrés Manuel López Obrador y yo le diría a mi compañero Rosendo vayan visualizando que antes de que López Obrador se vaya del poder hagamos una gran concentración masiva en el Zócalo de la ciudad para agradecerle a don Andrés Manuel López Obrador todo lo que logró y lo que falta por lograr gracias a todos ustedes como siempre Leo por favor despídete de la gente Muchachos una vez más muchas gracias de verdad esta esta pequeña charla para todos los compañeros inmeitas va a ser muy nutrida sobre todo para los compañeros vitalistas que tanto están quedando a la deriva o tanto quieren seguir al charro como lo dijo el licenciado Andrés o el charrismo sindical señores creo que ya necesitan un poquito más de conciencia abran los ojos ser pensantes ser conscientes pero sobre todo de verdad no se dejen llevar lamentablemente por el gran charro llamado Esfarsa digo yo no le doy promo el Messi yo no aquí están los verdaderos vitalicios que están hundiendo por justicia social y al final de cuentas es un gran logro que se ha llevado a cabo con el presidente Jesús Ramírez que no me quiero decir más del Frente Afro de Unidad y gracias a ello todo eso se está llevando por un buen cauce gracias señores de verdad muchas gracias al contrario querido Leo gracias por permitirnos tus micrófonos ahí le encargo a la gente pues por ahí Leo pone lo de Coppel y todo eso él trabaja él viene con nosotros él nos apoya gracias a todos ustedes los que le den un apoyo al querido Leo bueno significativo como sea es para que Leo me siga prestando las cámaras etcétera etcétera y les agradezco a todos ustedes mil gracias denme deditos arriba si quieren dislike me da igual buenos malos comentarios igual me da igual gracias a Renta Vitalicia Eduardo Chuy Poncho Pablo Pollo y Pedro yo les agradezco el que una vez más espero que haya muchas más para que nos vayan informando cómo va caminando esto gracias a todos ustedes por la participación en este programa de Peinando la Noticia muchas gracias a todos ustedes Leo gracias vive el ESME libre de mafias vive el ESME ¡Gracias!